Gracias por ver el video. La pregunta era, le recuerdo que usted nos hizo la recomendación de colocar una, como ustedes como locales, en un centro comercial, ¿no? Para la producción de la dignidad de nuevos clientes. Mi pregunta es, ¿qué tanta es la diferencia entre alquiler en un local en un centro comercial o en una calle poco conocida, ¿no? Porque en un centro comercial supongo que es más alta, ¿no? Y tal vez es más alta. Ahora, si precisamente estaba buscando aquí, porque tengo varios casos y no le encuentro en la presentación sobre eso precisamente, lo quiero buscar. Ahora, porque sí, hay otros, un centro comercial, un contrato de arrendamiento, depende del centro comercial, depende de la ocasión. Podemos tener un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en un centro comercial como el Data Mall, que es uno de los malls más visitados en Estados Unidos, que fácilmente pueden estar pagando en un kiosco, en un kiosco que es básicamente 25 pies cuadrados, pueden estar pagando 7 mil y 8 mil dólares mensuales. La diferencia entre un kiosco en un centro comercial y una tienda, o sea, alquilar un local como tal, es que la flexibilidad que le ofrece el kiosco. El contrato de arrendamiento para el centro comercial regularmente es temporal. Ellos lo consideran porque los contratos de arrendamiento regularmente, cuando son para un local en un centro comercial, son de 5 años, 8 años, mientras que para un kiosco los pueden hacer hasta por un año. Y a veces también, o sea, todo depende del centro comercial, claro, me he ido al Data Mall, pero hay otros centros comerciales que tienen un precio mucho más económico. Hay muchísimos centros comerciales en el estado de la Florida. Todo depende de qué producto tú quieres vender y en qué localidad, en qué sector. Entonces, el contrato de arrendamiento para una tienda tiene que tomar en cuenta que la mayoría de centros comerciales te exigen por lo menos 3 a 6 meses de depósito. Ojo, que un kiosco es diferente, porque un kiosco, como es un contrato considerado temporal y que nada más es por un año o por menos, tal vez nada más te exigen un solo mes de depósito del cambio de arrendamiento. Entonces, esa es la diferencia entre alquilar una tienda, un centro comercial y un kiosco, que es una modalidad que está siendo usada muchísimo, porque obviamente el costo es mucho menor que un contrato de arrendamiento, el tiempo es menos, aunque es un espacio bastante pequeño, son 25 pies cuadrados, pero para, en mi opinión, yo considero que es lo mejor que pueden hacer para ver si ustedes van a tener una comida de su producto. Porque hay clientes que me dicen, no, yo compro un almacén para empezar a traer el producto, pero bueno, tú no sabes si tú vas a vender tu producto primero. O sea, empieza primero visto a qué cliente tú lo puedes vender, tal vez alquilo el almacén primero, no lo compres y ya más adelante tú vas viendo cómo va tu producto vendiéndose. Y ahí ya sí puedes decir, puedo hacer mi inversión en un almacén, puedo hacer esto, puedo alquilar una tienda, si te va bien el kiosco. ¿Me entiendes? Siempre empezar por algo más pequeño y ver qué cantidad de personas, de clientes tú tienes, para ver si puedes irte a otro nivel. Bueno, doctora, aquí estoy, buenos días. Gracias. Puede parecer complejo, no puedo determinar si hay un mínimo para hacer una inversión en un mercado tan grande como Estados Unidos, independientemente del dinero que está dado o determinado. Pero, me gustaría que usted me recomienda analizar si es más conveniente buscar un socio comercial en Estados Unidos, pero si es peruano, es iberoamericano o es dirijo. ¿Qué me recomendaría usted? Bueno, pero, depende, vamos a ver, porque cuando me dicen de las nacionalidades, hay personas peruanas que son ciudadanas americanas, ¿me entiendes? Entonces, tiene que tomar en cuenta, quiero saber exactamente si usted lo dice por la nacionalidad o por el estatus migratorio. No, por la seguridad, el socio comercial es el pueblo de Lima y el país. Bueno, seguridad, créame, créame, no se le va a dar ninguna nacionalidad. Yo he visto de todo, en todo el tiempo que tengo en el cielo, de todo, de las personas que usted menos cree, hasta de la familia, créame, créame. Entonces, seguridad, es muy difícil para mí yo recomendarle. Yo le diría que tendría que tener algún tipo de confianza con esta persona, pero que sea recomendada. Y aún así, no le puedo dar la seguridad, pero por lo menos, si alguien ya lo conoce, si ha hecho negocio con esta persona, entonces puede decirle, se lo recomienda a usted. Yo le diría que ya es un buen comienzo, sin importar la nacionalidad, créame. Doctora, mi pregunta es, si deseo formar una empresa en Estados Unidos con personal bilingüe, sea peruano, sea latino, centroamericano, pero sea en inglés, castellano, cuál es el monto, de acuerdo, en estos momentos, a toda la parte legal que es en Estados Unidos, de acuerdo al gobierno del señor Donald Trump, cuál es el requisito, porque yo vivía en Estados Unidos, en la época que yo vivía, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo la respuesta, porque yo misma lo vi, a todos los ciudadanos chinos que venían de Hong Kong, pero que traían inversiones a partir de 500 mil dólares para arriba. Y lo venía a ser igual. Sí, pero en estos momentos, pero entonces, no venían solo ellos, venían su gente, también contrataban a el chino, que también venían en inglés, y traían a su familia. O sea que ellos venían ya con la risa del residente, pero tenían inversiones a partir de 500 mil dólares más. Y eso es algo que todo el mundo lo sabía, porque había todos los periódicos, y era la noticia de todos los días. Entonces, en las actores circunstancias, bajo el presidente Trump, ¿cómo es el tratamiento para este tipo de empresas que pueden partir latinoamericanos, y que les decía, tener un personal, digamos, en lingüe, para poder acceder allá y poder trabajar con sus productos en fuerza? Mire, todavía, todavía, nuestro nuevo presidente no ha tomado ninguna iniciativa en contra de las personas que quieran abrir negocios en los Estados Unidos. Todavía esto no es una prioridad para el presidente, digo todavía, porque hay ciertas propuestas que andan por ahí rodando, donde él quiere eliminar cierta categoría de visas, quiere inclusive eliminar a, el que un, y esto lo voy a hablar más adelante en el tema obligatorio, pero quiere eliminar que un ciudadano americano pueda pedir a sus padres, porque es una categoría inmediata, entonces hay varias, y de revisas de trabajo, quiere eliminar que el cónyuge de una persona que tenga visa de trabajo no tenga permiso para trabajar en los Estados Unidos, a pesar de que sea comerciante, entonces, como le digo, hoy en día no ha habido todavía ninguna propuesta firmada por el presidente, ningún proyecto de ley por el cual se impida que una persona extranjera venga a hacer negocio en los Estados Unidos, o sea, no lo hay, y yo creo que de todas las propuestas que han hecho, no está todavía eso como algo inmediato, puede ser que a futuro si lo hagan, porque si hay propuestas que se han oído que quieren limitar cierta categoría de visa, pero hoy en día todavía, o sea, se ha enfocado más en las personas que son residentes de los Estados Unidos, personas indocumentadas que tienen crímenes en los Estados Unidos, lo que sucede, esto siempre ha existido, lo que sucede es que ahora no es anteriormente era por crímenes que eran delitos, ahora puede ser cualquier tipo de crimen, inclusive personas que han sido llevadas a la corte y todavía no se han probado su culpabilidad, que eso sí es grave, porque a cualquier persona lo pueden acusar de algo y no se sabe si esa persona es inocente o culpable, y estas personas, solamente por el hecho de que están siendo juzgadas, ya son bajo su nueva regulación, ya pueden ser deputadas. Doctora, en su experiencia, en su conocimiento, acá en el mercado peruano, por ejemplo, hay estos canales de ventas conocidos, tradicional y modernos, está enfocado a las grandes, a la forma del supermercado, pero específicamente allá, en su conocimiento, en Estados Unidos, en el canal tradicional, hasta donde yo sé, tengo entendido que es ingresar a través de un distribuidor local, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo más conveniente con este distribuidor local? Porque usted lo ha dicho en una parte, hay que registrar la marca del producto, específicamente yo le hablo de productos inlatados o emasados, entonces, llegar a estos grandes supermercados o los medianos, como que los grandes, como Word, pues es bastante complicado, pero a los medianos, hay bastante medianos. Entonces, ¿cuál es el margen? Lo que a mí me interesa, como pequeña empresa, saber más o menos cuánto es el margen que me va a comer desde el costo de mi producto, por intermedio de este distribuidor. Y fíjense, eso depende del producto. Cada distribuidor y cada producto va a tener un margen, no sé, o sea, puede ser un margen de un 5, de un 10, depende del producto, de un 20. No puedo decirles porque eso depende de lo que cobra el distribuidor, de lo que cuesta su producto, ponerlo allá, en Estados Unidos, y de lo que el supermercado, que es el cliente al final, en su caso, le esté también cobrado por el producto. Yo le aconsejaría que visite, porque hay muchos supermercados, como me lo está diciendo, no es que a la casa hay un publico, un indexo, un Walmart, pero hay otros supermercados, el doctorado, el mercado de la Florida, que hay varios supermercados latinos, está el presidente de Supermarket, está Ceranos, y yo he visto que son más receptivos en cuanto a la mercancía de productos latinos. Yo le recomendaría que haga una cita con el gerente del supermercado, del que le quede más cerca, y hable con ellos a ver que ellos le exigen para usted poner su producto directamente a través de ellos. ¿Puedo pagar todo lo que significa posicionar la marca en un supermercado? O sea, es todo un proceso de... El supermercado no existe, por ejemplo, que haga su campaña de promoción, ¿no? Entonces, va a sumir un poco así. Y una cosa, para poder poner el producto del supermercado, va a tener que tener un distribuidor, va a tener que tener un distribuidor en los Estados Unidos para que pueda llenar las góndolas en los supermercados, para hacer el reto con el supermercado. Lo usual en el negocio de productos procesados es de que usted produzca para el supermercado o la marca del supermercado, que eso es lo usual. O produzca para un importe seguro que tenga marca propia. Entonces, ¿no? Ustedes están usando Argolla, A.P. o empresas peruanas que tienen marcas como el mercado, como el peruanito, el peruanita, el peruanito, el peruanito... Entonces, ellos hacen la producción con su marca y ellos son los que meten el producto dentro del supermercado. La otra opción es trabajar con un broker que encuentre compañía y el supermercado y coja las órdenes de marca privada de esos supermercados. Hay empresas que son especializadas en eso, trabajan y escuchan, actúan como broker y van a hacerle toda la gestión de poner el producto de los distintos supermercados. Ese propio va a estar en una... y él le va a ganar una comisión. ¿No? Si no, si usted quiere hacerlo directamente va a tener que poner... y a mí una consulta de institución allá. Sí, este... reducir el producto de mi marca de mercado. O sea, no tengo que subir yo o no sube el distribuidor. ¿Cuál es su marca? La marca suya, usted lo va a tener que subir. ¿Quién marca blanca? ¿Quién marca blanca es el asunto del supermercado? Sí, del supermercado. Ya, todo lo que viene. ¿Tienes más cuatro preguntas? Bueno, ya, doctor. Bueno, mire, el año pasado fui invitado por la Cámara de Comercio de la Sina allá en Miami. Un producto de agricultura. Dice la exposición, todos me conectaron con un supermercado como este y de los supermercados me fueron directamente, me dijeron, mire usted, lleva tres, marca acá, desfilamos un localcito acá, pero le aseguro, oye, le aseguro de que por lo menos venderá uno o dos productos al día. Así de que lo que le conviene a usted es vendernos en un producto su producto para que nosotros su producto salga por nuestra marca. Porque si usted va directamente con su logo, es muy difícil que se salga delante. O sea, la realidad es esa. Eso fue lo que a mí me dijeron allá en la Cámara de Comercio de la Sina. Ok. Y básicamente lo que está explicando el señor Rubén. ¿Cuál sería la inversión inicial delante? Muy buena pregunta. Para constituir una empresa en los Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de países latinos, que hay que tener un capital para constituir la empresa, en los Estados Unidos no se necesita. Para aperturar una empresa tenemos capital. Usted la puede abrir con 100 dólares, para ponerle ejemplo. Ahora, si usted me está... No sé si es lo que estoy entendiendo. La dos cosas. La capital inicial de formación y los gastos que me arrean todo a la línea, ¿no? De abogados, de gente, de cosas. No, si es nada más... Ahora, por lo que puede entender, usted quiere saber para usted establecer su negocio allá. Ahora, ¿de qué es el negocio? ¿Cuál es su producto? ¿Usted va a vender el producto? ¿Usted va a proveer servicio? ¿Qué es lo que va a hacer? Como testiles. Testiles. Bueno, vamos a suponer que usted necesita, para iniciar su negocio, tener mercancía valorada, no sé, en 10 mil dólares. Tiene que vender una oficina. Y eso lo voy a buscar y me disculpa, porque eso lo tengo preparado. Los diferentes tipos de opciones que uno tiene para ubicarse en los Estados Unidos. Hay lo que se llama las oficinas virtuales, que están muy de modas. Usted tal vez necesita tener que alquilar un local, tal vez con una oficina virtual, usted puede tener un local pequeño para comenzar a establecerse. Y luego ya ve si necesita tener un almacén o algo para sus vestiles. Ahora, en cuanto al cuento, todo depende de lo que usted decide hacer. Si usted decide tener un local, si usted decide tener un almacén, yo le diría que un alquiler de oficina, para empezar su negocio, constituyendo la compañía, sacando el número fiscal, abriendo la cuenta bancaria, debe estar oscilando en algunos, para comenzar, algunos 5 mil a 10 mil dólares. Alquilando el local. Tomando en cuenta lo que le dije anteriormente, que dependiendo del local que usted alquile, puede ser que le exijan 3 a 6 meses de depósito, y eso es un gasto que usted lo tiene que tener claro al momento donde usted alquilar. Por eso es que es tan común hoy en día, y muy usado en las oficinas virtuales. Porque es un local, es un espacito que le dan para que usted tenga un apoyo, de usted poder tener una oficina para todos los vines. O sea, una dirección local, recibir llamadas, etc. Y su economía, disculpe por mi, muy feo español, pero, es un perfecto caso. Necesito un socio, protector, todo confía. Primer, acá en Lima, por Estados Unidos. Es una fabulosa presentación, Excelente. Pero, hace dos años, nosotros pruebo un nuevo proyecto en Estados Unidos. No hay bar que existe en Estados Unidos de café peruano. Creo que sí, exactamente. Estados Unidos es el más grande computador de café de Perú y de Alemania. Pero, es todo un uso, una mezcla, un blend. Entonces, no hay bar que dejarlo. Este es el proyecto que mi socio Juan Carlos dio para dos años. Dos y cuatro puntos. Necesito mínimo diez mil dólares. Diez mil dólares. De costos, inicialmente, de aeropuertos, de brokers, abogados, asesores en Estados Unidos. Asesores en Estados Unidos, mínimo trescientos dólares por hora. ¿Verdad? ¡Claro! Market Research. Investigar un mercado primero. No poner un sol antes de investigación de mercado. Otra. Necesito una persona con fabuloso inglés. En mi caso, español. Pero, necesito reglas, cambio, frecuentemente. Frecuentemente, cambios en cualquier tono. So, necesito una persona en inglés para poner los ojos frecuentemente en eso. Taxes. Asesor. Es todo diferente. Por ejemplo, el estado de California, ochocientos dólares por registro para vender el estado de California. Ciudad de Nueva York. En mi primera, tres semanas. La última vez. En New York, California, Washington DC. New York tiene otra regla. Todo diferente. Todo diferente. Porque tú necesito personas con todo confío para expectar, para buscar cualquier cosa. La demanda en Estados Unidos es enorme para quinoa. Quinoa es cualquier restaurante. Fabuloso. Otro producto. Sal de montañas. Otro producto. De enorme pesca. De montañas. Diferente cosas. Pero, necesito ayuda. Es no solo persona. Posible con eso. Lo siento. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jerry Hill. Yeah. Jerry Hill. Jerry Hill. Muchas gracias. Siempre me gusta tener un caso práctico. Alguna experiencia de alguien que me encantó. Gracias por sus consejos. Última pregunta. Última pregunta. Sí, buenos días. Quería saber, ¿el número de identificación fiscal de FAME es personal? ¿Es distinto al número de identificación fiscal de la compañía y el dónde se obtiene? No, no, no. El número de identificación fiscal, lo que se llama FAME, es nada más para las compañías. El número de seguro social es el número personal individual que les ha asignado a ciertas personas en los Estados Unidos dependiendo de ciertas condiciones. Regularmente porque tienen una visa, porque son presidentes, etc. O porque están estudiando. Hay algunas limitaciones para obtener un número de seguro social en los Estados Unidos. Ahora, ciertas personas que son extranjeras que no pueden obtener un número de seguro fiscal personal, consiguen lo que se llama un meeting number, que es un número de identificación fiscal personal, individual, de la persona. Y regularmente esto se hace cuando la persona, cuando la empresa va a declarar impuestos y necesitan, los socios de la empresa necesitan un número de identificación fiscal, se le puede conseguir este número. Para otras cosas también, pero bueno, esto dice el caso más práctico. Y el lugar es el departamento de rentas internas. En la planilla está SS4 para obtener el número de identificación fiscal de la empresa. Gracias. ¿De nada? Una pregunta. Buenos días, señorita. Yo estoy en el rubro de lo que es pollería de plata. Quiero exportar a Estados Unidos. Para eso, quería ir y obtener mis productos a las diferentes tiendas. Mi pregunta es, para hacerlo formalmente, voy a vender un departamento. ¿Puedo ahí abrir mi oficina en la misma dirección? Se entiende por oficina virtual una página web. Pero tengo que tener siempre mi oficina física, ¿verdad? Entonces, hay algunos lugares en donde no se aceptan tener tu licencia en vivienda. ¿Cómo es en Estados Unidos en esa parte? Mira, fíjate, sí. Sí aceptan ciertos lugares tener una licencia, depende del negocio. Por ejemplo, una peluquería no te permite entrarla en una casa. O sea, sí hay ciertos negocios. Si hay una oficina administrativa, por decirlo así, sí te lo van a permitir regularmente tenerlo en tu departamento. Ahora, toma en cuenta algo. ¿Para qué tú quieres una licencia ocupacional? No, lo que yo quiero es ofrecer mis productos allá. Entonces, quiero ir y ofrecer a diferentes lugares, ¿no? Pero para eso tú no necesitas una licencia ocupacional. Para ofrecer un producto, tú no necesitas una licencia ocupacional. Ah, no necesitas. No. O sea, ahora si tú me dices que yo voy a poner una oficina, ¿me entiendes? Y bueno, y eso vamos a hablar un poquito más adelante porque ya ahí tocan un poco los migratorios. Claro. Que hay que tener mucho cuidado. Más adelante en la presentación te voy a... Recuérdate nuevamente para contestarte eso porque sé que ya es la última pregunta. Sí, pero si ella quiere ofrecer es una muestra. Tú no puedes estar... Y por eso dije que iba a hablar un poquito más porque ahí tocan un poco los migratorios también. Eh... La visa de turismo y negocios, la veo novedor, te permite ciertas actividades. O sea, tú puedes ver un cliente y ofrecer un producto. Pero ya si tú vas a estar en ventas y otras cosas, entonces tienes que ver tu etapa migratorio también. ¿Me entiendes? Que es un poquito ahí una línea muy fina que es lo que estaba explicando hoy. Bueno, sobre la pregunta del señor, sobre a quién quería contactar como representante. Lo ideal es siempre pedir en las referencias crediticias de la persona a la que le quiera contactar eso, lo más importante que pueda ser. ¿No? Y allá de información está la que trae, se ha enterado ahí en base de la persona que nos vaya tomando. O la empresa. Eso es lo mejor que pueda ser. Sí. Perdón. Sí, está dentro de la lista. Ahí está... Perdón. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos los que han estado participando en estos primeros tres bloques. Con nosotros vamos a pasar a un pequeño break con diez minutos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar con el último bloque, voy a hablar un poco de la parte que no pude hablar anteriormente y de la cual muchas personas me han preguntado. Este es cómo establecerse en los Estados Unidos a través de una oficina virtual, en los puntos de venta en un centro comercial. Pero antes quiero tocar este punto que tampoco en la imagen anterior tuve la oportunidad de tocarlo porque no la tenía. Es cómo invertir en un negocio ya establecido. Sea porque ustedes deciden que ven un negocio, tienen un broker comercial, tienen un broker comercial que ya le ha enseñado el negocio y ustedes deciden que quieren comprar ese negocio establecido. En ese caso, lo que se puede comprar y lo que yo recomiendo son los activos del negocio. ¿Por qué? Porque cuando se compran los activos del negocio y no se compran las acciones del negocio, suscritas y pagadas, uno forma su propia compañía, compra los activos del negocio, por lo tanto no es responsable de deudas o cualquier tipo de deuda fiscal que pueda tener el negocio anterior. Mientras que cuando ustedes compran los activos corporativos, los activos del negocio, como les digo, no tienen ese tipo de responsabilidad. Es lo que regularmente yo recomiendo. Ustedes tienen su propia compañía y solamente compran los bienes activos de la compañía. Esa es una forma de hacer negocio, de ustedes comprar negocio establecido. Obviamente los contratos que tiene esa compañía tienen que ser cedidos a su nueva compañía donde ustedes van a tener los activos corporativos. Otra forma de hacerlo, no muy recomendable, todo depende del negocio, es la compra de acciones de la compañía. ¿Por qué no es muy recomendable? Por lo que les estoy explicando. Porque si usted está comprando las acciones, usted está también comprando las deudas que esa compañía arrastra. Para eso, cuando se decide comprar las acciones de la compañía, regularmente lo hacen los clientes cuando esa compañía tiene un nombre ya muy conocido o porque tiene ya las licencias, por ejemplo, de transporte, que son licencias federales que hay que conseguirlas. Deben, entonces, es más fácil comprar las acciones de la compañía y comprar los activos porque entonces tendrían que buscar licencias desde cero. Mientras que si lo hacen con la compra de las acciones, nada más es el traspaso de la... Sigue siendo el mismo nombre de la compañía, sigue siendo todo igual, lo que cambia son los dueños. Pero para esto, debe hacerse una diligencia previa. ¿Por qué hay que hacer una diligencia previa? Porque usted tiene que estar seguro, dentro de lo que se puede, estar seguro de que esa compañía está libre de deudas. Y se hace una retención, como no hay seguridad, a 100% de que no tiene demandas, de que no tiene... O sea, que la compañía está bien para ser comprada. Pero aún así, cuando se compra una lección de la compañía, se subiera siempre entretener una parte de la compra. Porque si más adelante viene alguien diciendo que una demanda que no se descubrió en el momento que se hizo la diligencia previa antes de comprar las acciones de la compañía, y viene alguien con una demanda diciendo, no, yo tengo esa compañía demandada, entonces ese depósito para cubrir ese tipo de eventualidades. Eso es la mamá y como les digo, cuando se compra las acciones de una compañía que se hace esa retención, de por lo menos un 20% del valor de la compra. Las oficinas virtuales, que tantas personas me han preguntado, las oficinas virtuales básicamente ofrecen una dirección, es una oficina que ofrece una dirección y el manejo de correspondencia. A muchas personas esto les conviene porque el costo es muy bajo, y tal vez no necesitan tener una presencia física, una tienda, un restaurante o un local comercial. Y con esta nueva modalidad de oficina virtual, se pueden conseguir oficinas virtuales que lo ofrece una dirección, no es una oficina física, sino es una dirección que lo ofrece y el manejo de correspondencia por 129 dólares al mes. O sea, todo depende del área. Pero cuando estamos hablando de 129 dólares al mes, es una cantidad bastante baja para pagar por tener una dirección y un manejo de correspondencia. Si a este servicio le agregan la contención de llamadas, entonces estamos hablando de 200 y pico dólares al mes. Igual es un monto bastante bajo comparado con el canal de atendimiento que usted puede tener en una oficina o un local en cualquier otro sitio. También otra opción para establecerse son los centros de distribución. Hay varios centros de distribución, unos más específicos que otros. Por ejemplo, el centro de distribución de Seattle Rico se usa más para productos perecederos. Porque ellos tienen sus congeladores, tienen el transporte, tienen todo preparado, tienen toda la logística preparada para que usted lleve su producto a los Estados Unidos y pueda, se ocupan de la aduana, del fleco, de la distribución dentro de, en este caso de Nueva York, que es donde están ubicados. Puedo depender de donde ustedes quieran distribuir, pero ellos tienen todo ya la logística preparada para distribuir su producto perecedero y que llegue como debe llegar al destino, bajo su método de distribución. Esta es una forma, como les digo, más para productos perecederos. También está el Miami Free Zone, que tiene muchos años ya siendo usado por los extranjeros en los Estados Unidos. Porque esto lo que permite es que usted pueda llevar la mercancía a los Estados Unidos y le permite que si usted no la va a vender en los Estados Unidos, no tiene por qué el departamento de Nueva York está fuera, por decirlo así, de esta zona. ¿Por qué? Porque usted no está vendiendo su producto en los Estados Unidos. Usted no está entrando el producto porque lo va a distribuir a otro centro o a otro estado fuera de los Estados Unidos y está usando este punto solamente para hacer la entrada como un punto estratégico. Por eso es tan famoso lo que se llama, como se llama esto, el Miami Free Zone, porque es considerado, como digo, por el departamento de aduana. Ahora, ojo, si ustedes venden el producto, que ustedes están entrando a esta zona, dentro de los Estados Unidos, sí está sujeto al pago de impuestos. Porque está vendiendo el producto en los Estados Unidos. Pero, como les digo, esto permite operaciones de almacenaje, de distribución, de asambleje, de exhibición del producto. El inventario de ustedes no va a estar sujeto a impuestos, como les digo, siempre cuando el producto no se ha vendido en los Estados Unidos. Algunas comparaciones, para que tengan una idea de lo que es el Free Trade Zone, o la zona de comercio exterior, y un almacén asegurado, es que, como les digo, en el Free Trade Zone, la zona de comercio exterior, está considerado fuera del departamento de aduanas, mientras que un almacén asegurado sí está considerado como dentro del departamento de aduanas. En el Free Trade Zone, usted no tiene que declarar impuestos ante el departamento de aduanas, porque usted no está vendiendo su producto en los Estados Unidos, no está almacenando en los Estados Unidos. Mientras que si usted tiene un almacén donde usted lleva su producto, tiene que declararlo ante la agencia de aduanas. Así mismo, en el Miami Free Trade Zone, no limita el tiempo de que la mercancía pueda estar ahí. Mientras que si usted no tiene un almacén asegurado, regularmente usted tiene un límite de 5 años para usted disponer de esa mercancía. Los costos del Miami Free Trade Zone dependen del servicio. Por ejemplo, una oficina puede ser usada, y aquí creo que tiene que haber un error, porque no puede ser 18 dólares al año, tiene que ser 18 dólares al mes. Los costos van a variar después del servicio que ustedes necesiten. Si ustedes van a usar un área de exhibición, ustedes llevan su producto al Miami Free Zone y quieren tener una exhibición para que el cliente pueda ver qué producto usted está vendiendo en los Estados Unidos, o va a vender o va a distribuir, entonces ellos pueden estar cobrando 18 dólares al mes por pie cuadrado. Si es para un almacén, ya ustedes quieren tener un almacén en esa zona, porque les conviene, porque es más fácil para distribuirlo. Recuerden que esto nada más son opciones, hay otras muchas opciones, tal vez les conviene tener un almacén en otro lado. Les estoy dando esta opción porque es una que tal vez es más cerca del aeropuerto, que es más fácil para distribuir y es muy usada en los Estados Unidos. Y como les digo, si es para un almacén, más o menos de mínimo de 4.000 pie cuadrado o más, puede estar costando 10 dólares al año al mes, perdón, por pie cuadrado. Existen también agentes logísticos que se ocupan de toda la logística de su producto en Estados Unidos. O sea, se ocupan del pago de encuentros, se ocupan de sacar la mercancía de las aduanas, se ocupan de dar todo tipo de recepción y despacho al lugar donde ustedes quieren que esa mercancía llegue. Bien, esto ya que se lo había adelantado hace un rato, se lo voy a repetir rápidamente, es el punto de venta en un kiosco, en un centro comercial, con lo cual les dije que yo recomendaba que esto era más factible que hacer, que básicamente tener, alquilar un local en un centro comercial. Es bastante costoso y que ustedes todavía no saben si su producto, qué comida va a tener su producto. Volvemos al inicio, donde les decía que es muy importante hacer un plan de negocios para ver dónde estructurarse, ver dónde está mi competencia, ver cuáles son mis posibles clientes, qué producto, qué lugar me conviene más venderlo. Pero es muy importante antes de ustedes plantearse, hacer negocios en Estados Unidos, no hacer un plan de negocios, para ustedes enfocarse y estructurarse a cómo ustedes pueden efectuar lo que ustedes quieren hacer en los Estados Unidos. Como les dije, volviendo al kiosco, es un espacio pequeño, regularmente se coloca en un centro comercial de 25 pies cuadrados, bien pequeño, pero que permite dar a conocer su producto. Los contratos de arreglamiento son más flexibles, regularmente nada más se pueden hacer hasta por un año y hasta por menos. Los depósitos que hay que hacer en comparación con otros, con almacenes y oficinas, son depósitos menores, tal vez no solamente el plan de arreglamiento, mientras que en otros locales comerciales le pueden pedir tres días o seis días, he oído hasta un año de depósito para un contrato de arreglamiento en un centro comercial. O sea que la diferencia en precio es bastante y creo que va a dar la pena empezar más pequeño para luego moverse y ver cómo está la clientela, cómo me estoy viendo un producto y más adelante poder alquilar algo más grande. En cuanto a las franquicias, anteriormente les dije que si ustedes elegían una franquicia, debían hacer la aplicación para establecer el negocio ya de una franquicia. Ustedes lo pueden comprar el negocio ya operando, una franquicia que esté operando o ustedes inician el negocio desde cero con una franquicia. O sea, ustedes deciden la franquicia, eligen la franquicia que quieren, hacen la aplicación de la franquicia, pero tomen en cuenta que depende del tipo de franquicia que sea. Si es un restaurante, lo que les comenté anteriormente, las licencias tardan para un restaurante si ustedes lo están haciendo desde cero. Si ustedes están comprando ya un restaurante o en el local había un restaurante y ustedes están poniendo un negocio en ese local, pero ya había un restaurante, tal vez el tiempo de espera para conseguir la licencia es mucho menor. Pero si ustedes han empezado un restaurante de cero, el tiempo de la licencia puede tardar seis meses y quién sabe hasta más. Y piensen que ustedes van a tener un local rentado, que tienen que seguir pagando la renta de ese local, aún siendo el negocio en su operador. No sé si en lo que pasó antes del último bloque, alguien quiere hacer alguna pregunta, porque básicamente esto ya no va a tener mucho que ver con lo que voy a hablar adelante, para que no se le olvide. Sí, ¿tiene una pregunta? Yo quería preguntarte. En nuestro ejemplo de la ley, hay un grupo de doctores pequeños, cuidados, que han trabajado en una implementable, una dictadura en el que está en el que sale en el que va a salir de un momento en el que va a salir de lo que va a salir. ¿En Estados Unidos hay así algún grupo de personas, comunidades, inversores que tengan una oportunidad de invertir en Perú de 200 mil dólares y que se pueda hacer un yo-mecho con eso? O sea, quiero ver si entendí lo que me está preguntando. Usted me está preguntando que si en Estados Unidos hay personas que están interesadas, inversionistas que están interesadas en invertir en Perú. ¿De qué ellos son inversionistas? Claro que lo tienen que haber. Los que no sé dónde están. ¿Se ha querido hacer ya un portal? ¿Hay más visitas que se los pueden encontrar? La verdad que no tengo conocimiento de ningún portal de personas que estén interesadas en invertir. Pero lo que tiene que haberla, tiene que haberla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero que tiene que haber es cómo se quiere asociar con usted. O sea, si es que van a formar una compañía, por ejemplo, no sé si recuerdan los diferentes tipos de sociedades que hay. Yo en este caso le recomendaría una compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque cada socio va a ser responsable por su participación en la empresa. Entonces, como usted no conoce a su socio, o no sé si lo conoce, pero por si acaso es mejor. No, no sé si acaso es mejor. No, no sé si acaso es mejor. No, no sé si acaso es mejor. Perdón, no te escucho bien. Si te pudieras parar tal vez. Sí, sí lo conozco. Pero es muy fácil. La verdad, la verdad es que no hay que estar en los medios. El tema pasa es cómo yo puedo llegar a una mejor negociación con él en cuanto al tipo de transacción que podemos hacer. El tema pasa es que yo no tengo una compañía que es corta con otras cosas. El tema lo que es una detalle que me duele a este gobierno. Que abres mi semana y de esta manera son los intereses. O sea, no quieren participar en el negocio, pero sí me dicen que tú haces un socio. No, 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 no. Ok, en ese caso, bueno, lo primero es constituir una compañía, como le dije. En todo caso, le recomiendo una compañía responsable limitada por lo que le comenté. Pero luego constituyen la compañía, entonces ya tienen que ver, o sea, si ese socio realmente nada más va a poner, va a invertir en el negocio o simplemente qué es lo que ese socio lo va a beneficiar a usted. O sea, método de distribución es porque esta persona se va a distribuir, o sea, qué es lo que ese socio lo va a beneficiar. No, él va a invertir en el negocio. ¿Él no va a invertir nada? Entonces, ¿cómo se va a beneficiar? No, él va a invertir en el negocio para la oficina comercial allá de Estados Unidos. Como usted va a decir, hay clientes, los atractivos que desean los productos, y solamente los atractivos y la mayoría de los atractivos, y la mayoría de los atractivos, las productos dentro de Estados Unidos. Entonces, en ese caso, por lo que yo puedo entender, la persona nada más va a estar a cargo de la compañía, va a estar a cargo de la oficina comercial, pero usted que se va a encargar es de llevar los productos a Estados Unidos. Perfecto. Exacto. Bueno, entonces tiene que entrar a un acuerdo porque aquí, mientras hay pérdidas, no hay problema, créame. Cuando hay ganancias en que hay problemas, entonces tiene que hablar con él y ver en qué porcentaje ustedes van a, el negocio que van a hacer, cuál es su capacidad de inversión, cuánto usted va a invertir y cuánto quiere invertir. Porque si usted va a llevar los productos, ustedes que tienen los productos, ¿quién va a pagar por ese producto? Usted. La compañía que va a transformar. Exacto. Bueno, ¿el dinero quién lo va a poner? Porque usted me está diciendo que él lo va a invertir, que él le va a invertir en la oficina. No, va a invertir en la capital para el negocio. ¡Ah! Ya estamos hablando muy breve, porque yo decía, es que es que lo va a beneficiar este señor. Pero bueno, entonces claro, simple y llanamente, cada quien va a ser, se forma la compañía, cada quien va a ser responsable por la cantidad de dinero que invierte en la compañía y la ganancia va a ser distribuida, obviamente, por la distribución de acciones que tengan ustedes accionarias. ¿El tema del porcentaje no varía? ¿No hay un precio más relevante? Bueno, es que depende. Regularmente, cuando son socios así, van a un 50-50, a menos que usted quiera otro beneficio y tener control de la compañía, entonces ahí sí es relevante que usted tenga un porcentaje mayor en la compañía, para que usted pueda tomar las decisiones de la compañía. Pero yo le puedo decir desde allá, que lo más probable es que él quiera tener un 50 y un 50. Exacto, él quiere ser mayoritario. Entonces ahí es que viene el problema. Lo ideal es que sean los dos 50-50, ¿por qué? Porque si es mayoritario, puede tomar decisiones por la compañía sin tomarle en cuenta usted, lo que yo no es del gobierno. Muy agradecido. Porque son móviles. Entonces, claro, los tipos de licencia que usted tiene que conseguir con el condado, donde usted va a tener el food truck o donde lo va, porque como son móviles, pueden estar, tal vez usted puede estar hoy en un sitio y mañana puede estar en otro. Entonces, las regulaciones ahora mismo son muy nuevas para esto, porque es algo innovativo en los Estados Unidos. Pero definitivamente van a ser mucho menor que para un restaurante. Porque el restaurante tiene un sitio físico, tiene un local, tiene que tener, pero igual va a tener que cumplir con medidas de sanidad, medidas de licencia que le tiene que otorgar para que usted pueda vender la comida. Yo sé que hay muchos food truck que no tienen licencia, lo cual yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si viene una inspección, se queda sin food truck. Entonces, es recomendable que se asesore cuáles son las licencias necesarias, dónde usted piense estar, dónde usted piense ubicar el food truck, si va a estar vivo, si va a estar móvil, para que entonces pueda tener la licencia correspondiente. Pero sí van a ser mucho más flexibles, por decirlo así, que la de un recogado. ¿Por qué? Claro, claro que sí. No sé si recuerdan que una parte de la presentación les dije que ustedes no tenían que estar físicamente en Estados Unidos, que necesitaban una dirección de correspondencia para poder tenerla con el departamento de marcas. Pero que ustedes podían, inclusive, no solamente, y qué bueno que me hace esa pregunta, porque no solamente es una marca que ustedes tengan registrado, ustedes pueden querer registrar una marca. Simple y ya la gente, hoy se levantaba y dice quiero registrar esa marca. Quiero, no es a mí, obviamente, pero bueno, algo parecido. Quiero registrar esa marca. Me parece que sería un bonito logo, una bonita frase para registrarla y la registran. Y van a vender su producto con esa marca. No tiene que estar la marca registrada aquí en usted, pero yo les digo de que esté registrada cuando ustedes tienen ya un producto reconocido aquí que quieren venderla a Estados Unidos, que es conveniente registrarla inmediatamente para evitar lo que les estoy diciendo de los distribuidores que se apropian de la marca. Sí, el señor Rubén dice que hay una lista de personas que le pueden ayudar con eso. Si no, no. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Gracias. Fíjate, depende. Para eso tendrías que decir que lo que son las licitaciones, que me parece que vi una presentación hace poco precisamente para hacer las licitaciones. El Estado tiene licitaciones para comprar mercancía. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Hay ciertas restricciones para personas que no son compañías, que no son americanas. Ya esto es otro tema, nada más que lo voy a mencionar un poquito. Hay un acto en específico que dice que la CORE, que hay una excepción por la que dice que empresas pequeñas norteamericanas pueden obtener unos 50 de sus productos de empresas extranjeras. En este caso, como existe el Tratado de Libre Comercio con Perú, CORE, ahora no es una ayuda, ¿me entiendes? Como tal. Porque la ayuda, por ejemplo, que dan para las empresas pequeñas en Estados Unidos, uno de los socios por lo menos tiene que ser el más de un 50% residente de Ciudad de América. O sea, para ayuda. Para ayuda, no para tú. Porque para tú importar, cualquier persona puede importar, claro. Pero me estás hablando de ayuda. Y ya para la ayuda, tiene que tener, por ejemplo, que es el Small Business Administration, que ofrece prestan, todo eso para empresas pequeñas, sí tiene que ser para mínimo 50% residente de los Estados Unidos. Gracias. ¿Quién tiene una pregunta? Buenos días. Disculpe, quisiera saber respecto a cuánta es la inversión legal que se tiene que hacer para poder colocar un restaurante, como nos estaba comentando, respecto a todas las necesidades que se necesitan. ¿Cuánta sería la inversión en la parte legal para que pueda funcionar un restaurante? Sin problema alguno, ¿no? Ajá, pero tú dices, pero ¿estás indicando que es real y del local, o sea, todo? O nada más la parte de un abogado, o sea, no entiendo. La parte de un abogado, digamos, la parte de licencia para que pueda empezar, licencia de... Es una licencia que, digamos, acá en Perú hay licencia de funcionamiento, la cual viene de defensa civil, viene si está todo ok, y tiene una, digamos, una autorización para que pueda trabajar sin problema alguno. Sí, pero fíjate, eso va a depender del condado donde tú vas a poner el negocio. Hay, del lugar, o sea, de los metros cuadrados del local, es imposible, es imposible para mí decirte que te va a salir una licencia de funcionamiento, un restaurante en tantos dólares, porque va a depender de muchas cosas, del local, de los metros cuadrados que tiene el local, de la localidad, y qué condado estás, si estás en el condado de Miami-Dade, si estás en el condado de Rauwer, cada condado tiene sus regulaciones, tiene sus tarifas. La oficina virtual necesariamente será individualizada en ese servicio después de uno mismo, dando el lado residente, ponerla en algún domicilio, digamos, personal, o como se llama, familiar, o como se llama. No entiendo la pregunta, ¿me puedes repetir? El, esto, el servicio virtual, de tener una oficina virtual, tiene que ser alguien especializado, o uno mismo también puede tenerlo en un local, digamos, que sea de una parte, digamos, y en una parte, ponerla como oficina, y poner su número, y poner todos esos servicios para que pueda recibir llamadas, que pueda hacer, todo eso. Sí, sí, y esa pregunta me la hicieron anteriormente, sí se puede poner una oficina en una casa, para eso usted tiene que solicitar las licencias correspondientes, hay negocios que no permiten que usted lo ponga en una casa, un ejemplo, obviamente un restaurante, obvio, pero también una peluquería, este, o sea, hay ciertos negocios que no se permiten, regularmente los negocios que se permiten poner una casa, son oficinas administrativas, simplemente, porque después usted no puede poner un negocio que vaya a tener personas entrando a la casa para buscar a, como si fuera un negocio de exportación, exportación, necesita un local para eso, para que le den la licencia, ¿me entiende? o sea, depende de lo que usted va a hacer en esa oficina, si es una oficina comercial nada más, administrativa, usted la puede tener perfectamente en su casa, usted no necesita, recuérdese que lo de la oficina virtual es para personas que no tienen ninguna posibilidad de tener una dirección física en los Estados Unidos, si usted tiene una posibilidad de tener una dirección física, bien, puede ser en su casa, siempre puedo tomar en cuenta lo que le estoy diciendo, muy buenos días, buenos días, en el tema de la empresa de la oficina o una proporción, una vez que ya se necesita este tema, cada socio tiene que tener un día en el MAMAR, y también si es que todos los socios que tenemos que ir a la oficina para la oficina de la oficina bancaria, sí, bueno, en cuanto a la, después que está formada la compañía, no es necesario, uno de los socios debe tener un número de identificación fiscal, no es necesario que todos los tengan, o sea, si ya uno de los socios, por casualidad, tiene un seguro social, o tiene un ending number, entonces, no es necesario que todos los tengan, ahora sí es necesario que todos estén presentes, para la apertura de la cuenta, o sea, el número de identificación fiscal, el PRU se obtiene para la compañía, y una de las personas regularmente, debería tener un número de identificación fiscal individual, aunque hay casos que no tienen, igual se puede conseguir el número de identificación fiscal de la compañía, en cuanto, como te digo, en cuanto a la apertura de la cuenta bancaria, si es necesario que todos estén presentes. Una pregunta, en el tema de la corporación, ¿cuál es el interno? ¿Es siempre el interno sí o una por el? Depende, siempre para extranjeros la EBC, por lo que le expliqué del pago de impuestos. Buenos días, quisiera hacer una pregunta, bueno, antes de hacer la pregunta, quisiera aclarar un poco la ruta de, también le he dicho a dos personas, el concepto de oficina virtual, oficina virtual no quiere decir que es web o digital, estaba escuchando que pensaba que era una página web, en realidad la oficina virtual es simplemente que hay personas que no tienen capacidad de tener algo físico, pero sí quiere que hay una persona que reciba llamadas y que se presente a esta persona, y cuando tienen que atrocirse en un lugar físico, van a tener esa misma llamada. Actualmente en Lima también hay, y creo que mismo no se protecciona en Estados Unidos, eso más que nada. Mi pregunta es, ahorita estamos con muchas empresas de diferentes rubros y manufacturas, la pregunta es, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? ¿No? Porque obviamente todos queremos vender con valor agregado, no queremos vender materia prima. ¿Qué oportunidad actualmente tenemos nosotros en Estados Unidos? ¿Cómo en Estados Unidos nos vean nosotros? ¿Qué, ellos de qué forma quieren beneficiarse y de qué manera quieren negociar con nosotros? ¿Y cuáles son sus productos? ¿Y cuáles son sus productos? Son muchos rubros, pero yo creo que el alimento está en el top en Estados Unidos. Pero quisiera saber, ¿cuáles son sus rubros? Si usted tiene material a través de los sectores, ¿qué es genial? Para que sepan un poco. Mira, te puedo decir que desde que entró el Tratado de Libre Comercio, en efecto, desde el año 2009, las exportaciones, las importaciones a los Estados Unidos, las exportaciones, subieron un 90%, y sí, hay muchísimos productos peruanos que están siendo vindo en los Estados Unidos, entre ellos están los textiles, frutas, creo que la uva, la pasta, ¿cómo te digo? Hay muchísimos productos, no los tengo todos en la mente, pero sé, te puedo decir desde ya, que si ha aumentado un 90% la importación a los Estados Unidos, es porque varios productos están entrando hoy en día a los Estados Unidos. Entre lo que más vienen a la cabeza son los textiles, y como te digo, algunas frutas, minerales, también. Entonces, hay muchos rubros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Quisiera saber cómo se forma una empresa individual con un propietario módico, ¿cuáles son los requisitos? No lo ha mencionado, te parece, pero a mí me dijo que lo iba a tratar. Sí, fíjate, es una empresa no recomendable, desde mi punto de vista, porque eres tú la que vas a estar al frente de la empresa, y todas las responsabilidades de este tercero van a caer sobre ti, porque tú eres la única propietaria, es tu persona individual. Básicamente, tú estás trabajando con tu nombre, con tu persona, y tú registras ante el departamento del Estado de la Florida, por ejemplo, y dices que vas a hacer negocio bajo tu persona. Eso es lo que se llama un sort of higher tissue, que es una, pero como te digo, desde mi punto de vista no es recomendable, porque si por casualidad tú vendes, no sé, un tomate, en los Estados Unidos, y el tomate le cayó mal a alguna persona, ¿me entiendes? Y quieres saber que esa persona venga a demandarte, va a ir personalmente sobre ti. Mientras que para eso que se hacen las compañías, precisamente, para evitar que cualquier demanda caiga sobre la persona, sino que cae sobre la compañía. Solamente hay algunas excepciones por las cuales se puede romper el velo de protección de la compañía. Y obviamente, si ha habido un braudo, dolor, extorsión, o sea, hay algunos, algunas, algunas, algunos causales por los cuales se puede decir no, 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 un momento, ella está, ella está protegiéndose por una entidad pero ella hizo un fraude o ella hizo, no sé, cometió dolo o extorsión, entonces, ahí sí dicen, no, la compañía no la protege más, vamos a ir en contra de ella personalmente, pero eso son excepciones. Regularmente, es para eso que forman la compañía. Perdón, insisto en el tema porque yo exporto a una empresa individual que tiene mucho ex para los visitados míos. yo les vendo prendas para niños y las prendas cuelan, cuelan 5 minutos. Entonces, al ver yo que tiene mucha demanda, yo quiero desarrollar el mismo negocio ella, porque todos mis prendas hacen. Ok, muy bien, ya tiene la clientela, perfecto. por eso lo digo, o sea, hago todo el desarrollo, solamente, yo lo que hago es ponerme la etiqueta de la clienta, ¿no? Y sé que ella trabaja de esta manera, pero yo quiero saber en manos que ella trabaja en su plaza. Ha crecido tanto que ha tenido que alquilar un almacén para recibir las prendas y ella vende por Facebook. Y como le digo, por Facebook acaba todo en pre-metas en minutos. Ok, bueno, pero no sabemos bajo qué condiciones ella está trabajando en su casa. Pero legalmente, o sea, ¿qué requisitos se requieren? Porque yo quiero hablar con otra persona de cualquier familia que vive en Estados Unidos para hacer lo mismo, porque ya sé que mis prendas se venden muy bien allá. Quiero intentarlo. Ajá, pero ¿qué es lo que usted dice? Ya usted viene a la clientela y está vendiendo el producto ¿qué es lo que usted quiere decir? Pero no con mi nombre, no con mi marca. Yo quiero hacerlo con mi marca. Entonces usted tiene que registrar su marca primero en Estados Unidos o registrar su marca y después vender su marca aunque usted tiene la clientela. ¿Qué es lo más importante? O sea, registra la marca y luego venga sus prendas con su marca la clientela que usted ya tiene. Pero ¿cómo no me refería ya? ¿Lo podría hacer como lo hace? ¿O tengo que formar un socio, formar una empresa LLC? Sí le recomiendo formar una empresa con lo que le he comentado además por el tema de los impuestos también. No sé si recuerdan hace un rato que le hablé de la diferencia de pagos de impuestos de una compañía y de una compañía responsable de verdad. Entonces, sí le recomiendo formar su empresa porque eventualmente usted va a estar exportando un producto de Estados Unidos, usted va a estar recibiendo ganancias de Estados Unidos, le está viviendo a Estados Unidos. entonces tiene que reportar y conseguir un contador para que le haga toda su contabilidad. Gracias. Ok, entonces vamos a pasar a los mecanismos migratorios para cuando una persona quiere establecer un negocio en los Estados Unidos. Hay diferentes tipos de visa para que una persona pueda establecerse en los Estados Unidos y pueda trabajar en los Estados Unidos. y atender su negocio. Como les dije anteriormente, hay una línea muy fina en lo que es trabajar y lo que está permitido en los Estados Unidos con una visa de turismo y negocios. Las actividades permitidas con una visa de turismo y negocios son muy pequeñas y son muy específicas. Si usted está en Estados Unidos y necesita atender su negocio, usted necesita una visa de trabajo. Le digo esto porque hay otras personas que me dicen no, pero yo ahora no voy a contestar el teléfono. ¿Usted está trabajando? Porque nadie contesta el teléfono si no está trabajando. Entonces, es muy importante y por eso hay que hablar de los mecanismos migratorios de que ustedes consigan una visa de trabajo si ustedes piensan encabecer su negocio en Estados Unidos. Hay diferentes tipos de visas dependiendo de las cuales ustedes califiquen. Les voy a hablar brevemente y después me pueden hacer las preguntas que deseen. Entre los tipos de visas hay visas de inmigrante y de no inmigrante. Todas las visas de trabajo son de no inmigrante. Lo que significa que su intención es hacer un trabajo en Estados Unidos y luego usted se devuelve a su país de origen. Y hay visas de inmigrante que son por peticiones familiares. Aquí no vamos a enfocar nada más en las visas de trabajo en las visas de no inmigrante. Está la visa de trabajo de ejecutivo está la visa de profesional visa de inversionista y les voy a hablar poco a poco de cada una de ellas. La primera visa que les voy a hablar es la visa de ejecutivo la visa L1A que es muy usada por empresas que quieren abrir una subsidiaria a los Estados Unidos porque son empresas que ya están aquí formadas en Perú tienen mucho tiempo o tienen un mínimo tres años cuatro años operando aquí han sido exitosas y quieren abrir una sucursada en los Estados Unidos. Para esto la mayoría de las veces se traslada un ejecutivo o un gerente de esa compañía a los Estados Unidos. Para esto hay que calificar a esta visa y uno de los aspectos principales es que la compañía de aquí de Perú es accionista mínimo de un 51% de la compañía que se entornan en los Estados Unidos para que tenga la calificación de subsidiaria o sucursal en los Estados Unidos. Como les digo la visa L es una visa de trabajo disponible para personas que trabajan en una empresa aquí en Perú y está siendo tratada para empezar las operaciones en un negocio que es sucursal o subsidiario del negocio de aquí de Perú el beneficiario debe haber de estar empleado en la empresa de Perú mínimo un año en una capacidad gerencial o ejecutiva y la intención del beneficiario al entrar a Estados Unidos es precisamente también una posición ejecutiva gerencial les digo esto porque ustedes pueden tratar de dar a alguien a los Estados Unidos de su empresa para que empiece la operación pero esa persona no puede llegar allá a ser recepcionista tiene que llegar allá a ser una posición o el gerente de la empresa tiene que tener un nivel ejecutivo gerencial para que pueda calificar para esta visa como les dije para que se considere el subsidiario de su sucursal tiene que tener la empresa peruana debe ser accionista por lo menos del 51% de la empresa que se forma en los Estados Unidos puede utilizarse de cualquier forma corporativa sea una corporación sea una compañía responsable de la edad no tiene importancia siempre y cuando sea una compañía formada el año mínimo de empleo el beneficiario la persona que va a ser trasladada a los Estados Unidos tiene que tener mínimo un año empleado en la compañía aquí en los Estados Unidos y muy importante porque muchas personas me dicen sí pero yo soy el dueño de la empresa y yo lo cotizo o yo soy el dueño de la empresa esta visa no es para dueños de empresa esta visa es para ejecutivos y personal gerencial de la empresa si usted me dice si viene donde a mí me dice yo soy dueño pero yo no trabajo en la empresa entonces esta visa no califica por usted usted tiene que estar trabajando en la empresa mínimo un año y por lo tanto pagando su salario de acuerdo al de un adjetivo y un gerente es una pregunta muy común que el gerente o el presidente de la empresa me dice que gana lo que gana la recepcionista imposible imposible o sea nadie le va a creer que usted es un gerente o ejecutivo de una empresa cuando usted tiene un sueldo tan bajo entonces usted tiene que tener cosas que hay que tomar en cuenta antes de aplicar por una visa usted tiene que estar en un nivel ejecutivo gerencial pero en todo el sentido de la palabra o sea usted tiene que estar ganando un sueldo ejecutivo gerencial usted tiene que tener personal bajo su cargo tiene que estar en nómina de la empresa y esto es muy importante porque muchas personas me dicen no es que yo soy el dueño y por eso yo no estoy en nómina si tiene que estar en nómina porque no es que sea dueño es que sea empleado calificado de la empresa para poder calificar la visa otro de los requisitos aparte del año de empleo es que la empresa debe estar operativamente en actividad comercial recomiendo regularmente mínimo tres años que la empresa esté operativa aquí en Perú el empleo del beneficiario en los Estados Unidos la persona que va a ser trasladada debe ser a tiempo completo y como les dije debe ser en la calificación que les expliqué gerencial o ejecutiva no puede ir a contestar el teléfono puede ir a hacer restricionista en los Estados Unidos en la empresa cuando hablo de capacidad de oposición no solamente es de título no es solamente el decir yo soy el presidente de la empresa pero no es el punto como el presidente de la empresa usted tiene que ser presidente de la empresa y actuar como presidente de la empresa tiene que tener la capacidad de gerenciar la organización o si es un departamento si es el gerente de la administración por ejemplo de la empresa esa gerente de la administración tiene la capacidad de gerenciar su departamento tiene que supervisar y controlar el trabajo de otros supervisores o profesionales por eso les digo no solamente está en la junta directiva y ser el presidente usted tiene que tener una posición real en la compañía con la falta de supervisión personal y muy importante tener la discreción del manejo de la empresa de las decisiones que se toman día a día es decir se va a hacer esto se va a hacer aquello eso es lo que determina una de las tantas cosas que determina que la persona tiene una posición ejecutivo gerencial hago esta formación de que es muy importante estar en nómina como les dije anteriormente porque muchas personas me dicen yo soy dueño y no estoy en nómina para esta visa es muy importante que usted esté en nómina de la empresa ganando un salario como les dije de acuerdo a los parámetros de salario de su posición de acuerdo a otra empresa en el Perú si son 5 mil soles mensuales por ejemplo que se gana un presente de una empresa mediana entonces usted tiene que estar ganando lo mismo no puede estar ganando lo que gana la persona que contesta el teléfono el tiempo de proceso esta petición se hace el servicio de migración de los Estados Unidos y el tiempo de proceso puede ser alrededor de 6 meses de acuerdo a los tiempos que tenga ahora mismo en Estados Unidos el tiempo que regular de proceso después que la petición introducida está en 6 meses y cuidado si hasta más tiempo creo que la última vez que chequeé estaban por septiembre exacto 6 meses 7 meses de proceso ahora existe el pago de una tarifa limitada que es el premium proceso impid por el cual cuando se somete la aplicación le deben dar una decisión en 15 días de someter la aplicación pero para eso paga una tarifa adicional para tener una decisión en 15 días regularmente lo recomiendo porque cuando uno comienza un negocio en los Estados Unidos y tiene un local enfrentado de uno de los requisitos para poder pedir esta visa comercialmente lo veo no lo veo bien usted tenga esperando 6 meses para saber si van a aprobar una visa o no cuando usted está pagando un local y un negocio cerrado regularmente sí recomiendo desde el punto de vista comercial que lo hagan viabilitado las extensiones de visa cuando son por una empresa nueva la visa la dan inicialmente por un año y esta visa puede ser extensiva extendida en por periodos de dos años hasta un total de siete años de visa una vez que la oficina del servicio de migración de los Estados Unidos apruebe el visado usted puede presentarse a la embajada aquí en Lima para obtener el sellado el visado hay un procedimiento que hay que seguir y eso lo pueden ver en la página web de la embajada pero básicamente hay que llenar la franilla de ese 160 después de esa franilla es llenada se implica una baja de confirmación luego se entra otro website para poner ese número de confirmación y el pago de las tarimas correspondientes y hacer una cita para usted ser entrevistado por un oficial consular para que le puedan otorgar su visa en el pasaporte todos los documentos que son sometidos ante el servicio de migración para la aprobación de una visa deben ser llevados el día de la entrevista en original también con la aprobación original del visado y otros documentos obviamente como fotos partidas de nacimiento partidas de matrimonio en original pasaporte con vigencia en el mismo 6 meses como les digo toda esa información está en la página web de la embajada americana en este slide les puse un poco la página que hay que entrar para luego de aprobada la visa como les expliqué primero se hace la solicitud de la DS-660 se llena esa planilla y ahí están los pasos a seguir para pagar la tarifa ¿qué es importante demostrar? ya ustedes tienen la visa están trabajando en los Estados Unidos que dieron la visa por un año pero ahora tienen que buscar la extensión y esto es algo muy importante que yo quiero que todos tomen en cuenta no hacen nada con hacer una visa y obtenerla por un año si no se proyectan para la extensión entonces antes de empezar a hacer el trabajo de la visa ustedes tienen que proyectarse para la extensión olvídense de que le van a dar la visa para un año porque si en ese año ustedes no consiguen lo que tienen que hacer para extender la visa y seguir operando su negocio entonces la visa va a ser negada es muy importante que ustedes contraten en ProManía en los Estados Unidos ¿por qué? porque cuando ustedes trasladan un ejecutivo o un gerente a los Estados Unidos recuerden que tienen que tener la capacidad de gerenciar de supervisar no es la persona que va a contestar el teléfono es la persona que va a estar a cargo de la empresa y por lo tanto tiene que cumplir como tal y cuáles son las cosas que se necesitan bueno que estén supervisando a otros empleados si no tenemos un empleado en la empresa ¿qué está haciendo usted en los Estados Unidos? haciendo con el sombrero de todos recesionista el que va al banco son las labores que se consideran del día a día y que no califican para este visado también la empresa debe facturar una cantidad de dinero regularmente y lo que estamos viendo últimamente es que no importa la cantidad de facturación que se haga siempre y cuando se ha hecho la intención de facturar por un año es muy poco tiempo para una empresa comisar operaciones y estar productiva entonces si se factura por ejemplo pongo el ejemplo de 40 mil dólares a año no es que inmigración va a decir no, usted facturó muy poco usted no puede buscar una intención de visa lo que sí se está equivocando hoy en día mucho es qué está haciendo usted en los Estados Unidos o sea, usted estaba en una posición gerencial usted estaba supervisando a profesionales usted estaba supervisando a empleados entonces sí esas son las calificaciones para ir a la intención de visa obviamente hay que pagar los impuestos correspondientes cada vez que uno tiene una empresa tiene que asesorarse a un contador para todo lo que son los pagos de impuestos de salario los pagos de impuestos de si es que hay ganancias en fin si es que hay que pagar impuestos porque a veces las empresas tienen pérdidas y no hay que pagar impuestos todo el mundo todo el mundo piensa que cuando se habla de la declaración de impuestos que es para pagar impuestos no regularmente una empresa que comienza a operar en los Estados Unidos hace una inversión entonces esa inversión inicial en los Estados Unidos al final para el próximo año tal vez no tuvo toda la facturación que la empresa esperaba y va a tener pérdidas en este caso obviamente no hay pago de impuestos porque si tiene pérdidas no va a pagar impuestos entonces las declaraciones son hechas precisamente para eso si tuvo ganancias bien y paga impuestos dependiendo de la tabla quien tiene que pagar impuestos si tuvo pérdidas obviamente no va a pagar impuestos en este caso específico de la visa L1 el cónyuge del solicitante principal de la visa o el beneficiario de la visa y los hijos menores de 21 años pueden entrar como dependientes a los Estados Unidos para que estén como el beneficiario principal de la visa el cónyuge de la persona que tiene la visa L1 del gerente o ejecutivo que es trasladado puede obtener un permiso de trabajo para trabajar en los Estados Unidos las denuncias y los hijos que yo creo que es la visa que es la visa de la visa y la visa que es la visa Siendo residentes, no es un aviso de trabajo. Lo más probable es que no sea una visa de residencia. La residencia es un estatus de inmigrante a los Estados Unidos. Estamos hablando de las visas de no inmigrante. Entonces, si él es el ejecutivo, por ejemplo, de la compañía que está siendo trasladado, él puede estar también aquí en los Estados Unidos supervisando. ¿Pero cómo me trabaja por eso? Vamos a hablar de ese caso. Vamos a hablar de ese caso un poquito más adelante porque está interesante. Quiero ver cómo es que trabaja, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a pasar ahora a otra categoría de visa. La visa H. Hay visas, básicamente, como una compañía en los Estados Unidos, contrata a un profesional especializado en el extranjero. de forma temporal. Recuerden que todas estas visas son temporales y por eso es que son de no inmigrante. Y cumpliendo con los requisitos, hay diferentes tipos de visa. Está la H1B para profesiones especializadas, la H1C para enfermeras, H2A que son para trabajadores temporales, particularmente se usa más para trabajadores agrícolas. Estas visas, tanto la H1B que empieza por cupos ahora en abril primero, como la H2A y H2B, son visas que son por cupos. El Departamento de Estado cada año da cupos para la visa H1B y para la H2A y la H2B también. Y esos cupos, el año pasado, sobre todo la visa H1B para personas que tienen profesiones especializadas, el año pasado fueron 65.000 cupos que abren cada año. El año pasado traen 240.000 aplicaciones. Por lo que desde abril primero que se abren los cupos, regularmente se han cerrado los cupos en menos de una semana. Aproximadamente en una semana cierran los cupos porque entran mucho más aplicaciones que las visas disponibles que hay. Para esta visa es necesario que una empresa, o sea, norteamericana, ofrezca un contrato de trabajo para una persona trabajar en los Estados Unidos para esa empresa. Debe ser en el área de profesión de tecnología o experiencia práctica que tenga la persona. Muchas personas me preguntan, bueno, yo tengo una tienda de textiles, ¿yo puedo contratar un teólogo? O sea, obviamente no. Tiene que ser de acuerdo a la profesión. Si la persona está en trabajo, bueno, tiene que trabajar en una iglesia. Si la persona está buscando una empresa de textiles, está buscando un profesional, tiene que buscarlo de acuerdo a un administrador de empresas, o sea, de acuerdo al área del trabajo. Esta petición tiene la particularidad de que se hace una parte ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, no solamente ante el Departamento de Inmigración, sino ante el Departamento de Trabajo también, para verificar que el salario que está siendo pagado al beneficiario de la visa es un salario de acuerdo a los parámetros de profesionales en esa área en los Estados Unidos. Esta visa la va inicialmente por tres años, y puede ser extensible por tres años más. Es, dentro de los requisitos básicos, es tener un título profesional, lo que se equivale a los Estados Unidos, lo que aquí, tal vez en una licenciatura, ya equivale a un bachelor's degree, es el requerimiento mínimo para entrar. Aunque hay personas que tienen un poco menos un título universitario, lo que le llaman, en algunas veces le llaman técnico superior, que tal vez son tres años o dos años de universidad, pero se puede combinar con experiencia. Si la persona puede demostrar que ha tenido tiempo trabajando en esa área, puede combinarse y hacer una equivalencia como si tuviera un título profesional que equivale a un bachelor's degree. Como les dije, inicialmente la otorgan por tres años, extensible por tres años más, o un periodo máximo de seis años. Para obtener el sellado, luego de aprobada, si tienen la suerte de que salen escogidos en la primera semana, que llegan todas esas aplicaciones, luego el proceso de sellado de la visa es muy parecido con cualquier otro sellado. O sea, no voy a preguntar sobre eso porque es lo mismo. La aprobación tiene que hacer el proceso ante el consulado aquí, en Lima, y toda esa información está en la página web, llegada del 160, pago de tarifas, entrevistas, presentarse en la entrevista consular, con la expedita completa, aprobación original, y todos los documentos que exige la embajada. Voy a hablarles de la visa de inversionista, que aunque esta visa aplica a personas de países, nacionales de países que tienen tratado bilateral con Estados Unidos, existen, Perú no tiene tratado bilateralizado. Pero les voy a hablar porque hay muchas personas que tienen otra nacionalidad, de un país que se tiene tratado, para este visado. Por ejemplo, Colombia tiene tratado para este visado, no tiene Argentina, no tiene Chile. Entonces, si alguno de ustedes aquí, aparte de su nacionalidad peruana, tiene otra nacionalidad, de un país que tenga tratado bilateral con los Estados Unidos para este tipo de visa, entonces ustedes pueden aplicar a este tipo de visa. Y por lo tanto, les voy a hablar un pequeño, brevemente, para que tengan por lo menos la idea de qué se trata esta visa. Básicamente, la persona que aplica para una visa es, es porque viene a los Estados Unidos a hacer un negocio importante, y hacer una inversión importante. La compañía debe estar dispuesta activamente a invertir en los Estados Unidos en un negocio, sea que el negocio sea nuevo o sea que ya esté establecido. El inversor, como les expliqué, tiene que ser nacional, ciudadano del país contratante, la inversión debe ser sustancial, y debe representar a una empresa realmente operativa. Si es que la empresa es nueva, hay que presentar un plan de negocios, indicándole a la Oficial Consular cómo usted piensa que su empresa va a ser operativa dentro de poco. Ojo, el inversor debe conseguir el control de los fondos, y una inversión multimillonaria en dólares suele considerarse suficiente. Ojo, todo depende del negocio. Porque un negocio de servicios no necesita un millón de dólares. Tal vez con una cantidad muchísimo menor, porque qué tanta maquinaria, qué tanto un negocio de servicios, qué tanto necesitan para establecer su negocio de servicios. Una oficina, una computadora, una expresora, o sea, la cantidad de expresión es mucho menor. Hay negocios también que lo venden ya establecido, también es una opción, como les dije anteriormente. Esta visa regularmente a largo de 2 a 5 años, y puede sentarse siempre y cuando el negocio sea operativo. Importantísimo es que esta visa, aparte de ser una visa de inversión, también requiere que la empresa contrate personal de los Estados Unidos. O sea, es inversión y empleo. O sea, están haciendo las dos cosas los Estados Unidos. Nosotros fabricamos prendas de esquí para damas, y en este caso, más conveniente es hacer, digamos, amigos, para los Estados Unidos, donde hay mayoría. Según lo que me estás diciendo, con el guisado que tienes está bien. Tú no vas a trabajar en los Estados Unidos. Tú vas a una feria, vas de turismo, y vas a ver voy a ver negocio allá en otro estado. Ok. Entonces, básicamente, mientras tú no estés trabajando en los Estados Unidos, lo que tú me estás diciendo que vas a hacer, lo puedes hacer. Yo puedo llevar muestras, pero no la puedo vender. Solamente la puedo costar. Porque si la vendo, ahí ya es... Ya estás. Exacto. Correcto. Recuerda toda la línea fina. Claro. No se puede cruzar. Entonces, ahí sí necesitaría crear una oficina. O de repente asociarme con... Asociarme con nadie. Asociarme con nadie. Así tu intención, recuérate lo que dije al principio de la presentación. ¿Tu intención es comercial o migratoria? Bueno, te podría sacar el provecho, ¿no? Ah, bueno. A ser comercial y después a migrar, por ejemplo, a estudiar, a que fuese joven. Estás en todo tu derecho, créeme. Y más si eres joven. Eh... Mira, ¿qué te digo? O sea, yo pienso que primero tienes que ver el mercado y luego tomar la decisión de si quieres hacer algo en un tema migratorio. ¿Me entiendes? Pero para calificar ahora mismo, por lo que me estás diciendo, lo que te estoy explicando. Entonces, tienes que conseguir a alguien allá que te pueda patrocinar y quieras que tú fueras a trabajar conmigo. Ese cambio tiene que ser antes de viajar, porque yo ya tengo el proyecto para el 19 de marzo. No, porque tú lo que vas a hacer ahora, por lo que me estás diciendo, lo puedes hacer. Tú vas a visitar y vas a ir. Yo estar aquí ya cuando tú tengas la intención de trabajar en Estados Unidos. ¿Y lo que vas a hacer desde allá mismo, digamos, aprovechar el tiempo, cómo está casi un mes, hablar con esa empresa y allá mismo se puede cambiar, digamos, en la visa de 1 para una empresa? Mira, en este caso no. Te voy a explicar por qué. Porque la visa H, por ejemplo, que es la que estamos hablando, los cupos empiezan a abrir primero. Entonces, al momento, si tú haces... Esto es algo mucho más complicado. Bueno, no voy a aburrir aquí a todo el mundo. Pero, cuando tú entras en Estados Unidos, tú tienes estadía legal, tu estadía legal te la da la I-94. Entonces, las visas H, el cupo empiezan a abrir primero. Pero, si tú eres elegida en esa visa, tú empiezas a trabajar en el año fiscal migratorio, que es octubre primero. Entonces, tu estatus de turismo no te va a dar para tú llegar a ese octubre primero legal en los Estados Unidos. ¿Me doy a entender? Es un poquito complicado, pero, es la ley. Ok, muchas gracias. Por nada. Bueno, si uno se va a abrir la cuenta de Estados Unidos con los socios, ¿qué tipo de visa tenemos que librar para poder abrir la cuenta? B1 o B2, una visa normal. Y lo otro sería, si tenemos, si tenemos, de comprar a veces, ¿se tiene que tener un tipo de visa especial, si es más de una casa? Mira, no, o sea, son inversiones, son inversiones. O sea, no veo por ahí, por ningún lado, donde vayas a trabajar. Estás invirtiendo dinero en los Estados Unidos, lo que sucede es que, bueno, si tú puedes hacer ya de eso varias inversiones, y ya necesitas personal y supervisar todo eso, entonces, para eso es la visa de inversionista. Pero, como les dije al principio, la, ah, en Perú no tiene tratado bilateral con Estados Unidos para visa de inversionista. Hay otras visas que están muy de moda, la E5, que son, que es la inversión de los 500 mil dólares, que se hacen, seguro que no han oído, eh, pero eso tiene otros requisitos, que bueno, no quiero entrar en eso, porque sí, es un poquito más, más entendido. Muchas gracias. Bueno, le decimos a dos cosas de participación, y muchas gracias a la doctora, la verdad que he oído compartir, todo lo que he hecho acá tenemos que usar en Estados Unidos. Claro. Muchas gracias por tu buena presentación. Así mismo, eh, todas las personas que quieran la presentación virtual, eh, vas a acordar de la parte de Adentro 3, eh, esta semana más, esta semana más. Y José. Y José. Sí. Y también la presentación de eventos. Muchas gracias. Gracias.